Así que Margalef, Adrián, Paco, Faslich y Barbas, ustedes ya han visto a Anush, a Sel, Gaby, Liz y Jessica recién levantadas. Así que no se vayan a sorprender cuando las vean despeinadas en... ¡Cadena de Pelos! Con sus respectivas parejas se pondrán unas pelucas, se colocarán frente a estos sopladores. Yo les diré una palabra y una inicial para que ustedes adivinen la palabra que continúa en cada turno. Los integrantes de la pareja se irán relevando cada que se equivoquen. Los sopladores les aventarán aire en la cara al que esté enfrente. Haremos varias rondas hasta que yo diga tiempo, ¿ok? Pónganse las pelucas, las de enfrente. Muy bien, María Celto, enfrente. Las parejas atrás. En cuanto se equivoquen... Cambiamos. Quien haya salido volando la peluca va a recogerla y pasa la pareja enfrente. Sí. Ok, muy bien. O si lo hacen bien, también se cambian. O sea, cada ronda se cambian. Como se les dé la gana, o sea, al final... Me vale. Empiezo con ustedes, Gaby y Paco. ¿Están listos? Listo. Comienza Cadena de Pelos. Ahora, la frase es... Risa en V. Risa en viajes. ¡Oh! Risa en V. Risa en vacaciones. Correcto. Vacaciones de I. Tres, dos, uno. ¡Vámonos! Vacaciones de I. Vacaciones de... Iguana. Vacaciones de I. De ilusión. ¡Vámonos! Vacaciones de I. Vacaciones de... I. Latina. Islas. Vacaciones de I. Vacaciones de infarto. Vacaciones de... Invierno. Correcto. Invierno H. Invierno hostil. Invierno H. Invierno helado. Helado de Che. Y chocolate. Correcto. Chocolate A. Agua. Soy tu nieto. Chocolate A. Chocolate Amargo. Bien. Nueva cadena. Respire. La velocidad aumenta. Licha. Timón de B grande. Barco. ¡Ay! Barco de B. Peces. Barco de... Barco de qué. P. Barco de poblanos. Barco de poblanos. Barco de P. Barco de pasajeros. Barco de peces. Es correcto. Era cor... Ah, no, no era de peces. Barco de papel. Sí. Papel de P. Grande. Baño. Correcto. Baño P. Público. Sí. Público en qué. Público en... Gelatina. Sí. Público en galletas. Galletas. Público en general. Ah, sí. Respiremos, respiremos. La velocidad aumenta. Voy contigo, Jessica Segura. Amor S. Amor seguro. Amor S. Amor sobre todo. Amor. Amor, sacúdemela. No, 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 no. Amor solo. No. Amor sexual. No. Amor silencioso. No. Amor secreto. Sí. Secreto A. V. Secreto a voces. Ay. Voces del C. Voces del Castillo. Voces del Cajón. Voces del Coro. Ay. Coro de N. Coro de niños. Ay. Niños Sánchez. Niños huérfanos. Niños honorables. Claro. Mones. Niños héroes. Correcto. Tiempo. Héroes. Pásenla. Pásenla. QO. Baja. Pá